Música 35 años de carrera, 15 producciones de estudio Ya literal son prácticamente 35 años de carrera Cuéntame esa intimidad Tú no sabes que la luna no se queda sola ¿Qué te ha librado a ti de los escándalos o no existen esas circunstancias? ¿Harías tú algo con flow urbano? ¿Cuándo se descubre Juan Luis Guerra genuinamente famoso? Estamos tratando todavía ¿Qué tipo? Actual, moderno, más cotidiano Música Muy buenas noches y bienvenidos a esta entrega especial de Noche de Luz El programa de las exclusivas 35 años de carrera, 15 producciones de estudio Cientos de reconocimientos en la industria musical Los inventan como el cantautor dominicano más internacional Poeta popular, rupturista rítmico y artesano de la nueva estética del merengue El perico ripiado y la bachata Un embajador que con música autóctona ha puesto a bailar los cinco continentes Como él mismo afirmó, todo tiene su obra Y esta obra celebra a nuestro Juan Luis Guerra Bienvenido a Noche de Luz Gracias Yo finalmente con un sueño consumado y hecho realidad La oportunidad de conversar contigo Bueno, el placer es mío De Soplando a Literal Que no es lo mismo ni es igual para Juan Luis Hace mucho tiempo de eso Soplando fue nuestro primer proyecto prácticamente hace, en los 84 Estábamos cargados de una ilusión de comenzar a trabajar En fin, ha pasado muchísimo tiempo y ya Literal son prácticamente 35 años después Como ser humano eres de lo que se pone en una meta firme Y a lo largo de estos 35 años ha visto como se ha consumado el sueño Yo creo que ha sido un devenir, un desarrollo de carrera Yo no creo que yo me paute cosas específicamente en lo que son canciones o álbumes Yo simplemente a la hora de componer comienzo a trabajar Es como un parto Y en ese momento pues se dan a luz todas las canciones y los álbumes Pero creo que cada álbum tiene su tiempo específico Y no me gusta pensar en cómo va a ser Sino que el mismo álbum me sorprende Y que te sorprende el resultado Exactamente Muchos llanos, muchas montañas ¿Qué ha dejado de lado? ¿Con qué te quedas? En la carrera de la música todo ha sido una pasión Yo estoy tan agradecido de Dios Yo sé que la música es un don Y es uno de los regalos más hermosos que Dios puede darle a una persona Así que todos los que hemos sido agraciados Tenemos que vivir dando gracias por ella Dicen que la música, lo que uno consume Lo que uno escribe, lo que uno lee Retrata mucho quién uno es Y podemos ver una dualidad Un Juan Luis aguerrido Capaz de sortear todo Pero también vemos un Juan Luis más calmado, más tímido Y en momentos tan naif, pudiéramos decir ¿Así te percibe la gente? ¿O no todo el mundo tiene esa sensibilidad? Y solamente se sorprende con lo que presentas Bueno Yo muchas veces digo que mis canciones son mucho más románticas de lo que yo soy Siempre mis canciones hablan de amor Principalmente por mi esposa Por lo que ella representa y me inspira Pero también hay canciones que son fuertes de contenido social Y en realidad la hago en un momento determinado Pero no necesariamente yo soy tan aguerrido Como muchas veces puede expresarse en una canción ¿Qué te motiva? ¿Algo que ves entonces cuando escribes sobre todo ese contenido social? ¿Una situación específica que vive el país? Situaciones específicas, cosas que viven, cosas que la gente habla Cosas que uno oye o lee en un periódico, en un libro Cualquier cosa alrededor tuya puede inspirarte Siempre has hablado de orgullo De orgullo patrio, de orgullo de ser dominicano ¿Ha cambiado el dominicano con el tiempo? Yo considero que el dominicano es un ser muy especial Siempre lo he considerado así Me siento también viviendo aquí Expresando mi nacionalismo Y sobre todo Tocando, interpretando y componiendo mi música Que es prácticamente dominicana Los géneros que más trabajamos nosotros son La bachata y el merengue ¿Qué te causa más incertidumbre a la hora de De exponer una canción? ¿Las primeras letras a la hora de componer? ¿O cuando la exhibes ya frente al público? Cuando yo compongo es un momento íntimo Entre la canción y yo solamente Después cuando tú la expones Pues ya quieras o no Piensas en cuál va a ser la reacción de un público Si te va a gustar, si no te va a gustar Casi siempre lo que hago es presentar solo a mi esposa Nora Y ella decide Es un crítico fuerte, es muy fuerte Pero lo prefiero así Nora tiene la palabra final Ella tiene mucho que ver con mis canciones Inclusive se atreve a decirme Esto no me gusta o esto me gusta, en fin ¿Alguna vez te ha dicho que no? ¿Alguna canción que no te atreviste a publicar? Sí, a veces me gusta No me gusta esto Pero cuando veo que llora es que está perfecto ¿Con cuál llora ella? Oh, llora con varias ¿Solamente una? Cuéntame esa intimidad Con la que le compuse a mi hijo Jean Gabriel Y con otras Si tú no bailas conmigo Cosas así que son bien íntimas Vamos a una pausa Yo me quedo en esta conversación riquísima Que sé que todos ustedes están disfrutando en sus hogares En exclusiva nuestro Juan Luis Guerra Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la guira espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Juan Luis es sumamente cariñoso Una persona con un corazón demasiado grande Muy noble Y nunca en mi vida Te diría Me ha tratado O me ha levantado la mano O me ha hablado mal Se puede molestar Porque es cualquier cosita Dejé la boina O dejé una media O dejé la correa Pequeñeces Muy cosas concho Lo sé, ya hay que estar más pendiente de eso Pero son pequeñeces O sea, nada que ver O sea Juan Luis es puro corazón Puro amor O sea, mi relación con él Y con todo el grupo Siempre ha sido como si fuera una familia Y así nos tratamos siempre En cada país En cada lugar Donde vamos Y todo eso Es un gentleman Es un caballero De pies a cabeza Nos tratamos como parientes Y yo le debo a ellos Como familia Muchísimas cosas A Juan Luis Yanora Incluso a mi matrimonio Yo estoy muy contento De poder Hablar de Juan Luis Guerra Óyeme Todo el mundo conoce La capacidad humana De Juan Luis Es uno de los grandes artistas dominicanos A mí particularmente Me honra mucho Que Me tenga tan presente Dentro de su corazón De hecho Uno de los discos de él Él nos menciona Fuimos parte También de una A través de un video De su gira Que hizo Donde sale La cara mía Y la gente me reportaba De cualquier parte del mundo Te vi con Juan Luis Te vi con Juan Luis Y de verdad Que me honra mucho eso Siempre me he sentido Muy halagado Muy distinguido Por el cariño El respeto Que nos profesamos Mutuamente Hay una hermandad Juan Luis es mi papá Juan Luis es mi hermano Juan Luis es mi compadre Juan Luis es Es quien me regaló A mí una carrera Una carrera De la que yo En los últimos 35 años He vivido los mejores Momentos de mi vida profesional Pero Juan Luis Yo le pido decir Que él es la gatica De María Ramos Porque Juan Luis Es el tipo Que más Le gusta dar cuerda Pero cuando Él arma la cuerda Él se sale Y deje el lío hermano ¿Qué atormentaba A Juan Luis En ese momento Que no conciliaba el sueño? No hablaba Específicamente De esto Pero si lo reflejaba ¿Cometiste en esa época Algunos errores? ¿O de algo Que te arrepientes? Si es un regalo Del Señor ¿O de algo Específicamente ¿Qué atormentaba El Señor Que te arrepientes? ¿Qué atormentaba